Para el rico lo que es el pueblo, porque el pueblo ha sido nosotros, para el rico lo que es el pueblo. Bueno, este es el quinto bloque de Para el Pueblo lo que es el pueblo. Tuve un breve bloque recién porque tuve una entrevista muy interesante y creo que la que vamos a tener ahora también va a ser muy interesante. No se la pierdan, por favor, a los oyentes y las oyentes que nos están inundando de mensajes, pero vamos a leerlo con tranquilidad más adelante. Tenemos en línea el compañero Gustavo Ciampa, que lo tuvimos acá en los estudios, que lo volvemos a llamar, porque yo lo voy a definir, ha sido asesor de diputados en el Congreso sobre temas laborales, sobre leyes laborales, pero básicamente lo voy a definir como un militante de los trabajadores, porque creo que eso corresponde definirte así. ¿Te parece, Gustavo? Me parece, me parece. Gracias, Dona Guillermo, la Pascual, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están? Viendo también el programa nuevamente. Todo bien. Bueno, veníamos hablando con un compañero delegado, también que hace un blog, una página, con las opiniones de los trabajadores, que hace falta mucho eso, porque la verdad que yo a veces me planteo, ¿por qué las centrales de trabajadores, la CGT, la CTA, no tienen medio de comunicación o no tienen grandes programas? Bueno, los que tienen capacidad de hacerlo, capacidad económica de armar una cosa así, es una cosa pendiente, que no tengamos una voz fuerte de los trabajadores para intervenir en las redes, en los medios de comunicación. Bueno, es otro tema. Gustavo, ¿vos considerás que hay alguna posibilidad de emprender una reforma laboral regresiva en la Argentina? ¿Es posible? Ahí hablábamos con el compañero hace un ratito que nos decía, va a ser dificultoso no solo porque los representantes gremiales en su mayoría y el pueblo en su conjunto no lo van a avalar, aunque haya consenso en sectores de la sociedad para aprobarlo, pero también hay una discusión en el bloque hegemónico, en el bloque de poder, sobre la reforma laboral, los alcances que tenga, quién beneficia, quién no beneficia. ¿Cómo lo estás viendo vos eso? Mira, yo, primero creo que fue muy buena la reacción que tuvo el movimiento obrero, la CGT, la CTA, frente a lo que no fue un intento, sino que fue una realidad que se pudo frustrar tempranamente, digamos, que fue este DNU 70-2023 del presidente en ley, que fue una norma que entraba en vigencia, y bueno, además de la acción política, la marcha que hubo a las casas de tribunales, después la movilización al Congreso de la Nación, que fue muy nutrida, muy numerosa, es una reacción, creo, rápida, oportuna del movimiento obrero, y la acción judicial con un poder judicial, el pueblo del trabajo, que estuvo a la altura de las circunstancias. Porque el lapso de apenas un mes, en tiempos judiciales es muy poco, primero fue suspendida la entrada en vigencia del decreto, a los pocos días de que había entrado en vigencia, primero la defensa del fondo del trabajo, porque hubo, creo yo que fue un error, de un compañero, de iniciar una acción planteando la inconstitucionalidad de todo el DNU, bueno, fue el contencioso administrativo federal, que genera muchas dudas a quienes tenemos algún conocimiento del paño judicial. Y además era una acción que generaba dudas. Y el juez del contencioso administrativo se quiso quedar con todo, y con todos los juicios que se discuta, o se plantea la inconstitucionalidad de este decreto, lo voy a discutir yo. Y en eso, el fuero del trabajo, el juez de primera instancia, donde cayó en la acción el juicio de la ley, el iniciado CGT, tuvo una buena resolución, diciendo no, los temas laborales se resolven acá. Por el tipo de representación que tiene la CGT, que representa a todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, esto por nuestro sistema sindical, ese juicio va a tramitar acá, en el fuero del trabajo. O sea, es una disputa de incumbencia, digamos, una disputa de quién es el que tiene que resolver en esa temática. El gobierno insistía que fuera contencioso administrativo, y eso fue una buena resolución del juez de primera instancia, más allá de que no hizo lugar, no concedió la medida cautelar que pedía la CGT, por argumentos que pueden ser discutibles, yo no estoy de acuerdo con los fundamentos del juez, pero la defensa del fuero fue importante. Y después la Cámara de Apelaciones concedió la medida cautelar y suspendió el decreto. Ahora, suspendió el decreto en la primera resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero eso es transmitió rápido el juicio. Y hubo una sentencia de primera instancia, también opinable, en mi criterio equivocada la jueza, que hizo lugar a una parte, lo que pedía la CGT, pero no hizo lugar a otra, y esa sentencia fue apelada, y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a toda la demanda, y declaró, y esto creo que es importante destacarlo, declaró la inconstitucionalidad del DNU, pero con un alcance. Ojo, esto, digo, vale la pena aclararlo, no voy a entrar en tecnicismo, para no ser muy aburrido, pero, ¿por qué vale la pena? Porque ni siquiera jueces están viendo esto, ni siquiera jueces lo están entendiendo. A ver, la CGT, en nuestro sistema sindical, los sindicatos que tienen un atributo que se llama personería gremial, representan el interés colectivo, y los derechos colectivos de todos los trabajadores que tengan su posibilidad de representación. Esto quiere decir, no sólo a los que hoy son representados por ese sindicato, es un abstracto, cualquiera, en cualquier momento. El que no esté afiliado a ningún gremio, también es abarcado por eso. El que no está afiliado, pero ¿sabes qué? Además, el que se ha contratado mañana y hoy no esté laburando, ese también estuvo representado en ese juicio. Es un juicio de clase, podríamos decir. Toda la clase trabajadora y todos los sindicatos, aún no adheridos a CGT, estuvieron representados por la CGT en ese juicio. Con lo cual, este DNU fue declarado inconstitucional en favor de todos los trabajadores y trabajadoras y de todos los sindicatos. No es sólo a favor de CGT. No es un tema de los dirigentes y mundiales. A ningún trabajador, ninguna empresa, aunque diga, pero yo no fui parte en ese juicio, por decirlo a empresa, sí, pero le hace igual efecto de cosa juzgada. Esto es, este DNU, ni aún ratificado por el Congreso, el título laboral, la parte laboral, podría estar en vigencia. Esto es muy importante. El DNU, en materia laboral, se cayó. Fue declarado nulo. Es insanablemente nulo en favor de todos los trabajadores. Hizo cosas juzgadas. Los jueces no pueden quitar nuevas resoluciones donde analicen si el DNU es constitucional o no, pues ya fue resuelto para todos los casos en este juicio. Es un juicio muy singular, por eso no lo entienden muchos, ¿sí? Porque esto no es el sistema tradicional de los juicios nuestros. Claro, Gustavo. Ahí ya intervino la Cámara también. Sí, la Cámara dictó sentencia definitiva. Ahora está pendiente de ver si conceder el recurso, hasta donde yo sé todavía no estaba concedido, para que el tema vaya a la Corte. Que no es habitual. Puede ser que lo concedan para ir a la Corte. Puede ser. La Corte tendrá que resolver, espero que con los tiempos de la Corte. Conceder, digo, en el aspecto formal. Que digan, bueno, este es un tema que la Corte puede analizar. La Corte no tiene competencia para analizar todos los temas. Solo cuando hay una cuestión federal. Pues pueden decir, bueno, es un tema que puede ir a la Corte. Pero después la Corte resolverá con los tiempos de la Corte. Yo no creo que la Corte pueda convalidar el DNU, porque sería contradecir toda la jurisprudencia de la Corte en materia del DNU. Y además, lo que se está viendo, o lo que se está olfateando, es que la Corte quiere esto lo resolverá la política. Entonces, no resolvería lo que se llama cronoterapia. Tener el tema ahí detenido para ver si esto lo resolverá la política. Ahora, judicialmente, y esto también lo quiero aclarar porque hay algún error de concepto, incluso de compañeras y compañeras dicen que el DNU está suspendido por la justicia. No, el DNU fue suspendido por la justicia. Ahora está declarado nulo. Nulo. Esto es mucho más grave. Es una sanción severa. El DNU... Lo que se vea es que establece la Constitución. El DNU en todo lo que abarca al tema laboral, ¿no? Estamos hablando. En lo que abarca al tema laboral. Bien, bien la aclaración. Es lo que abarca al tema laboral, que es importante. Es bastante. El DNU es mucho más. El DNU yo vengo diciendo. En toda la historia constitucional de la Argentina, desde que se sancionó la Constitución de 1853, y corriendo los lapsos que lamentablemente vivió nuestro país de interrupción del orden constitucional. Si sumamos los periodos donde eligió la Constitución, uno tiene que decir cuál es la norma más aberrante a la Constitución y todo es el lapso de la historia. Fue con el decreto. El DNU. Mirá vos. Mirá vos. Se lleva puesta la Constitución por donde sean los 360 y pico de artículos. Ahora, más allá de esto, que esto fue declarado inconstitucional por ser un DNU, tomo la pregunta de ustedes. ¿Hay posibilidad de que haya una reforma laboral regresiva? Pues nosotros escuchamos a algún senador, a algún diputado, que decían, no, por DNU esto, no, porque está basado en el Congreso. Pero, no estoy en desacuerdo con el contenido, lo podemos analizar, el proyecto de ley. Y de todos los sectores políticos, no solamente del sector derecho. Sí, tal cual, tal cual. Con lo cual, vale meterse en otras cosas. El DNU, que son los contenidos. Ahora fue declarado inconstitucional porque es un DNU. Pero, ¿qué pasaría si estos mismos contenidos, o alguno de los contenidos que tiene el DNU, o parecidos, pero de sentido similar, que retrocedan en los derechos, que reduzcan los niveles de protección laboral que tienen las normas, fuera como un proyecto de ley, y pudiera sancionarse como una ley, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba del DNU, decía que es inconstitucional por ser un DNU, pero además es inconstitucional por el contenido. Claro. Y sería lo mismo inconstitucional si esos contenidos salieran por ley. ¿Y por qué serían inconstitucionales? Primero, una declaración. Los, en cuarenta y tantos artículos, creo que eran cuarenta y tres, que medita el DNU al tema laboral, en esos cuarenta y tres artículos, modifica o deroga, las modificaciones son el perjuicio de los trabajadores y trabajadoras, más de setenta artículos de normas vigentes de la legislación laboral. Y todas, todas las derogaciones, obviamente las derogaciones, y las modificaciones, y las modificaciones son todas en perjuicio de los trabajadores. Son todas retroceso. La ley laboral tiene por finalidad establecer niveles de protección a trabajadores y trabajadoras. La norma laboral no tiene ni la competitividad, porque además es un mandato constitucional. La Constitución ordena, artículo 14, y acá tendría que recabar nuevamente algunos radicales, que el origen es de ellos. Ellos radicales tienen una constitución propia, ellos. Bueno, un poco de memoria histórica de lo que es su propio partido. La Constitución ordena que las leyes protejan a los trabajadores en una serie de bienes jurídicos que enumera, jornada limitada, distancia y vacaciones pagadas, protección contra el desplazamiento, contra el empleo público, condición erigna y dictativa de agua, etc. Inclusive participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Pero la Constitución no deja esto sujeto a ninguna condición. No es que la Constitución dice, bueno, en caso de que la competitividad lo permita... No, no, no. La Constitución es cajante, un imperativo. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Y ahí empieza la enumeración de bienes que las leyes deben proteger. Entonces, la legislación laboral es eso, es proteger al trabajador. Umbrales mínimos de protección. Estos umbrales mínimos, por dos principios que también están en la Constitución, que son el principio de progresividad y el principio de no regresión, no se puede retroceder en los niveles de protección adquiridos por la normativa, por un Estado en realidad, en un determinado momento. Toda reforma, y en este caso laboral, puede haber reformas, claro, pero la reforma tiene que ser en beneficio de los trabajadores. Este es el principio de progresividad, el que marca el sentido de la reforma laboral. El progreso, la Constitución además, habla de progreso económico con justicia social. La justicia social no es un invento de alguien y otro puede venir y decir que está en contra de la justicia social. Es un mandato de la Constitución Nacional, la justicia social. No la del 49, la del 53. Y no es la del 49. No es la del 49. Tener razón. Y es bueno señalar. Esto fue incorporado en la reforma del 94. Por supuesto estaba en la del 49. La del 49 fue derogada por un bando militar. Y ahí se convocó a la reforma que restableció, la de 1853, y convocaron a la constituyente del 57 que sancionó el 14 bis con la proscripción del peronismo. Sí, señor. Gustavo, Gustavo. Y el principio de no regresión es que no puede haber degradación, no puede haber retrocesos en los niveles de protección adquiridos. Y cualquier norma legal con estos contenidos viola tanto el principio de progresividad como el principio de no regresión y viola además el principio protectorio que es el que se diga del 14 bis que lo mencionaba antes. El trabajo, en su vida otra forma, gozará de la protección de las leyes. Esto es lo que se llama principio protectorio. La constitución ordena proteger y una normativa de este sentido en lugar de proteger, desprotegería. Claro. Por eso es inconstitucional también. ¿Vos te acordás del abogado del diablo, Gustavo? Voy a ser de abogado del diablo. Porque yo creo que el gran objetivo de los sectores patronales, de los sectores del poder, es, entre otras, muchas cosas. Hacernos retroceder en muchas cosas. Pero una de las cosas principales es el tema de la toma de trabajador y el despido de trabajador. O sea, las facilidades para incorporar y desprenderse de los trabajadores. Yo te digo, en los 90 se instauró algún sistema de precariedad laboral como los contratos, se lo llamaba, contratos basura. Tenían distintos números, distintas denominaciones, inventaron los monotributistas, los tipos que facturaban. Todos los días le hacían una factura por el mismo importe al patrón, por servicios prestados. O sea, era un sueldo puesto en factura, digamos, ¿no? Esto se impuso en aquel momento. ¿Hubo algún planteo de anticonstitucionalidad en aquel momento sobre estos? Yo no lo recuerdo, por eso. Esto arrancó en, digamos, si uno tuviera que tomar un hito en la década del 90, porque ya había habido modificación regresiva en esto que se llama protección contra el estirio, en las modalidades de contratación, ya la dictadura había hecho una reducción, ¿no? Bueno, ahí... Redujo el precio. Ahí no podíamos... No podíamos opinar mucho ahí, ¿no? Claro, claro. Y después, en la década del 90, el primer hito de esto que vos mencionás, ¿eh? Sí. La afectación de la protección en el empleo fue en 1931. Con una ley que, digamos, eufemísticamente, por eso a veces... Este es un ejemplo, ¿no? De cuando se le ponen nombres a la ley y muchas veces son... son eufemismos. Si tenemos ley de empleo... Sí. ...de diciembre de 1991, la ley 24.000... Esta ley creó cuatro modalidades de contratación, cuatro formas con las cuales las empresas podían contratar personal, dos de esas formas no tenían derecho a indemnización con trabajadores cuando fueran despedidos, y en las otras dos formas tenían derecho solo a medio sueldo de indemnización a los dos años. Contrato medio sueldo, no medio sueldo por año, medio sueldo total. Con lo cual, con esas cuatro formas vos tenías dos que no había indemnización, dos que había solo medio sueldo de indemnización. ¿Cuál era la desocupación a ese momento? 6,9% a diciembre de 1991. Para 1995, mediando esta forma de contratación, la desocupación se habían duplicado. Dos informaciones. Sí, sí. Y se suponía que... Estos que hicieron en el 95, crearon cuatro formas más. Sí. En el 95 crearon cuatro formas más. Con el argumento de... Con la desocupación siguió creciendo. Claro, pero el argumento era que iba a aumentar la ocupación, no que iba a aumentar la desocupación. Claro. Además son intraciables. Lo que decían es no, porque bueno, no fue suficiente. Entonces, más formas de contratación. En el 95, con las formas contractuales no laborales, los pasantes, el contrato de aprendizaje, el contrato de pasantía, que no eran contratos laborales. Sí. Modalidad especial de fomento del empleo, Sí, sí. Crearon. Ahí se incorporó el periodo de prueba. Además, se redujeron las cotizaciones, cotizaciones patronales, y la desocupación se ha ido subiendo. Entonces, en el 98, lo que hicieron fue directamente decir, bueno, rebajemos la indemnización por despido. Redujeron la indemnización por despido de un mínimo de dos sueldos que tenía la indemnización por despido residual, residual que daban, con toda otra forma de contratación, ya en el sistema tradicional que daban poca gente. De un mínimo indemnizatorio de dos sueldos, llevaron la indemnización mínima a cinco jornales. En el año 98, siendo ministro Hermann González. Y como la desocupación seguía creciendo, la continuidad liberal de la década del 90, ya el gobierno de la Rúa la ley de Anelco. Como había resistencia en el Senado, pagaron, con COVID más en el Senado, pagaron la ley de Anelco, que llevó, por ejemplo, el periodo de pruebas podría llegar hasta un año. O sea, yo creo que en el DNU pusieron ocho meses para no poner un año y quedar despegado a la Rúa, ¿no? Para distinguir un comitito. Claro. Pero eso no era lo mismo. O sea que todos esos... ¿Qué pasó con la desocupación? 21,5. Tallaron la Argentina. Las tallaron no solo por esto. Las tallaron por las medidas que eran coherentes con esto. Pero ¿qué pasó con la desocupación? Del 6,9 al 21,5. Claro. Mediando esta forma de contratación. Y fíjate que curioso. Cuando asumen esto y confiesa Pontacuarto en la ley de Anelco, Pontacuarto que era el secretario de la Nación del Senado, o fue él el que fue y distribuyó la plata a algunos senadores para que se votara la ley, Néstor Kirchner dijo esta ley que se tiene que derogar ya. Impulsó, instruyó al Ministerio de Trabajo para que elaborara un anteproyecto de ley derogando la ley de Anelco y restableciendo los pilares tradicionales del derecho al trabajo. Entonces, saliendo de la flexibilización laboral, proyecto de ley que fue sometido a consulta de las centrales sindicales y se sancionó en junio del 2004. Es el sistema que está actualmente vigente de protección contra el despido del tráneo. ¿Y qué pasó con la desocupación? Argentina entregó el gobierno con un 6,5. Claro. Con lo cual, con este sistema de indemnización, este que dicen que es caro y que no sé qué, que no es caro, además, el sueldo por año antiguo no es caro, con este sistema de indemnización la desocupación bajó del 21,5 al 6,5. Claro, claro. Bueno, voy a hacer un abuelo moderado. En los 90, esta serie de leyes y modificaciones de ley, incluida el abanel, la corrupción, la compra de votos y demás, se impuso finalmente desde la política y hubo muchos compañeros, cientos de miles, no sé si millones de compañeros que estuvieron empleados bajo esos regímenes, ¿no? Por lo tanto, no es imposible que pase eso pese a que uno accione judicialmente porque ni la justicia en aquel momento ni la política en aquel momento le pusieron freno. Es verdad que es otro contexto completamente diferente, veníamos del consenso de Washington, otra realidad geopolítica muy diferente, veníamos del fracaso del alfonsinismo, Pascual le agrega más. Sí, yo digo, el tema es que la flexibilización laboral siempre la han intentado y en algunos casos la han logrado, hoy lo hablábamos, el tema de los contratos basura, bueno, en el Estado y en los privados el trabajo negro, etcétera. Lo que buscan es darle entidad jurídica, cosa que tiene razón el amigo Gustavo. Es imposible de que pueda pasar eso porque retrotrae justamente leyes que benefician a los trabajadores y absolutamente inconstitucional, eso va a ser imposible. Bueno, en la práctica se aplica, pero ahí es donde dan... Pero, a ver, mirá, te cuento una experiencia personal. En general digo que los tiempos de la justicia no responden a la justicia del poder judicial, en realidad, porque la justicia es un valor, lo que tenemos es un poder del Estado donde se resuelven los conflictos que se llama poder judicial. Sí. Los tiempos del poder judicial no se corresponden con las necesidades de los tiempos humanos. Esto es así, es lento, el entramado judicial es lento, por eso me aplauso a la rapidez con que se resolvió la inconstitucionalidad del DNU en apenas un mes, pero cuando digo lento no son meses, son años, a veces los tiempos que demora la justicia. Fíjate, en el año 89, yo decía, el primer hito de la flexibilización de la década del 90, pero fue en materia de la flexión total de pido de la ruta y yo fue la ley de la década del 90. Ahora, el primer hito normativo fueron dos decretos, fueron los decretos 1478, del año 89, que fueron los que, los decretos de los tickets canasta, digamos, el ticket restaurant, que las empresas pueden pagar en ticket y no son remuneratorios. Hubo otro decreto en el año 93, hubo otra norma en el 95, yo me cansé en ese momento de la inconstitucionalidad, y nada, me lo rechazaban. Esto es decir, la justicia, en ese momento el Poder Judicial no estaba en la reforma constitucional, no había elementos de defensa que no hicieron, existen, y la jueza decía, bueno, ¿sabes cuánto fue la primera sentencia de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró la inconstitucionalidad del sistema de ticket y que era el abogado, era el abogado de Pérez, un fallo en el árbitro al derecho al trabajo muy conocido del fallo, Pérez Condisco, donde la Corte en el año 2009 dijo, es inconstitucional la, ya era una ley, ya le ha estado a ser de que, era una ley del año 95, la ley de ticket que dice que no son las monedas todavía. Mirá lo que le llegó a la justicia. En el medio sí quedan infinidad, cientos, miles de heridos, de dañados por la normativa regresiva. por eso digo, es muy importante que hagamos todo lo que podamos hacer para que no salga una ley. Porque esa ley va a ser declarada inconstitucional. El tema es que en el trayecto hasta la declaración de inconstitucionalidad genera muchas lesiones. Lo que tenemos que evitar es que se generen lesiones. Yo mencionaba, mira, una de las cosas que no existían en aquel momento, yo sí existía, hay la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete auténtica y última de la Convención Americana de Derechos Humanos que en nuestro país tiene la misma jerarquía que la Constitución. O sea, nosotros estamos obligados y todos los poderes del Estado, además de los sujetos privados, estamos obligados a redesplastar los derechos de su eje de la Convención Americana de Derechos Humanos así como de otros tratados de Derechos Humanos porque en nuestro país son los mismos que en la Constitución Nacional. Ahora, la particularidad es que lo que dice la Corte Interamericana es lo que dice la Convención Americana. Es el intérprete. Es el que dice la Convención dice esto. Y hace van a ser tres años la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió algo que se llama una opinión consultiva, una interpretación que hace de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia laboral. En materia sindical principalmente, ¿no? Habla de libertad sindical, de convenios colectivos, esto no huele a la perspectiva de género, pero resalta la irregresividad de la normativa y además establece algunas cosas muy interesantes. El primero, dice, el primer deber de los jueces es prevenir que no se causen daño. ¡Epa! Cuando estamos hablando en este tema, es ya, jueces, ustedes no pueden llegar una vez que el daño se causó. Si el daño se causó y a ustedes les plantean un juicio después de que se causó el daño tendrán que resolver sobre eso, pero si se los plantean ante un daño inminente para que no se cause el daño, el primer deber de ustedes es prevenir que no se cause el daño. Y esto es una de las razones por las cuales la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo dijo la medida cautelar y después la sentencia definitiva declarando la incógnita del CNU. Fíjense, fue preventivo antes de que se ocasionen los daños. Lo que pasa es que había seguridad que se iban a ocasionar por el carácter. Entonces, eso hoy existe, antes no existía. Escuchen eso en materia de huelga, porque el DNU e incluso el proyecto de ley Omnibus afectan groseramente el derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho humano, es un derecho constitucional además. La Corte Interamericana dice los estados tienen la obligación de suprimir de sus ordenamientos jurídicos todas las normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el derecho de huelga. Epa, esto lo tenés en algo de hace tres años que obliga a la Argentina. Bien. Con lo cual, cualquier norma penal que quieran... Y esto, los jueces están obligados a cumplirlo, ¿eh? Cualquier norma penal que quiera ser utilizada o que alguien pretende utilizarla para perseguir el derecho de huelga, ese acto es inconstitucional. La Corte Interamericana dice también los estados deben de abstenerse de penalizar el ejercicio del derecho de huelga y también deben abstenerse de penalizar los empleadores privados. Sí. Esto es muy fuerte cuando ante, no sé, quieren sancionar por el ejercicio del derecho de huelga. Alguien llega con esto que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es, vuelvo, obligatorio en nuestro país. Es una herramienta de defensa muy fuerte. en materia de agarramiento de defensa estamos mucho más fuertes que en la década del 90. Sí, sí. Oye, por eso yo, ¿sabés? Para ir cerrando porque tenemos que ir al corte, estamos demorados, era tan valioso que lo estiramos un poquito, Gustavo. Pero, lo decíamos acá con otro compañero que entrevistamos antes, con Pascual, el poder real va por, insiste, digamos, si no puede porque la justicia falla de esta manera que contás vos o la política es impotente, ellos trabajan sobre la conciencia de muchos compañeros y compañeras, sobre la conciencia de los trabajadores. Por eso hay hasta cierto consenso, cierta instalación en estos momentos y también como especie de reflejo de lo que fue la votación a Javier Milei, de la cantidad de gente que lo votó, de que ciertos sectores del trabajo tenemos privilegios, ¿no? Se instala la palabra privilegio. Algún político nuestro dijo que nosotros por ahí teníamos que revisar cosas que eran como privilegios que no debíamos... Entonces, ellos trabajan en lo que es la batalla cultural, en meterse en la conciencia de la gente y bueno, yo estoy mal, viste, yo estoy en negro, no tengo el trabajo 12 horas, no puedo ver a mis hijos, además, y hay gente que trabaja 8 horas. Entonces, hay como una tendencia, un tironeo para abajo, un stand, bueno, tenemos todo mal y de ahí subamos todo, cosa que nunca pasa porque caemos todo al pozo y no salimos nunca más, pero eso son cosas que van logrando en las redes, en los medios, con la insistencia de los mensajes, en la escuela, en todos lados trabajan ellos, ¿no? Así que, esas batallas son las que tenemos para el futuro también, ¿no, Gustavo? Pero totalmente y por eso yo comparto plenamente lo que decían al principio de la nota que sería muy importante que desde la CGT... Hay gremios que tienen esos programas de televisión, pero bueno, que haya algo, algo más, si se quiere articulado, también parece a estos efectos, no a otros, pero cada gremio tiene su programa en espacios chiquitos, tres pasadas a las dos de la mañana, no sé, porque no articulamos algo, yo no me quiero subrogar en la diferencia de la gremia, pero para tener o un canal o canales de YouTube pero que se le dé difusión porque esto es cultural, esto es cultural. Además, hay algo que está muy instalado, usted lo de una revista de la misma manera que lo vio. Yo decidí ahora a su presidente honorario una asociación que la corriente de abogados llevó a la abogadista 7 de junio. El año pasado, la primera elección dijimos, sí, vamos a empezar a recorrer los barrios, los clubes, las asociaciones, vamos a hablar de lo que sabemos que es el tema laboral pero vinculado a la política. No hay tema laboral no vinculado a la política. Y como el tema laboral estaba instalado en la campaña electoral, vamos, vamos, hablemos con la gente y nosotros, contactémonos con instituciones que se organizan y nosotros vamos y recorremos y charlamos y puede haber gente que esté de acuerdo, gente que no, pero lo que era muy notorio era, ¿y quién me habla a mí de la indemnización por detrido si me van a bajar la indemnización por detrido si no me la bajan? Y yo no tengo laburo. Claro, claro. O si yo estoy trabajando en negro, o si yo hago tantas, entonces, cuando le prometen, y por eso a mí me gusta la pregunta que me hacían y me permite dar datos duros, además, no es opinión, esto de que rebajando la reforma laboral en contra de los trabajadores no tiene empleo, empleo, la destrucción de este mito, de que en Argentina no se genera trabajo por la industria del juicio, eso lo tengo medido, menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio, de los que pueden iniciar ya el juicio, menos del 2% lo hacen. Claro, eso sí. Lo tengo medido, cuantificado. Entonces, ¿qué industria del juicio? Lo que nos tenemos que preocupar es que más del 98% de los trabajadores y trabajadoras resignan su derecho o resignan parte de de su patrimonio patrimonio por el salario, diferencias salariales, eso es patrimonio al trabajador, lo resignan en la hora de mantener un laburo porque tienen miedo de perderlo. Obvio. O porque no tienen la información, porque no saben que tienen derecho a alguna cosa, o porque tienen miedo de perder el laburo que tienen, o de no conseguir un nuevo laburo si es que no tienen miedo. Eso es lo preocupante. En la Argentina no hay industria del juicio. Es bajísima la titulación laboral en la Argentina. Sí, sí, eso sí, pero ellos ya han instalado... Hay que destruirlos porque son los que entran, porque si no, trabajadores que no tienen prioridad, claro, con paqués por identificación por despidirse un juicio. Y ganó, entonces a mí no me contratan nada. No, fíjate cómo varían los niveles de desocupación con los números que yo estaba dando. Cuando las leyes más protegen, en general cuando las leyes más protegen hay además una política económica que protege la producción nacional. Y eso es lo que tiene el empleo y protege el mercado interno además de preocuparse por la exportación. No lo estoy utilizando, es el ingreso de divisas que es un problema importante en la Argentina. Pero sí, si los trabajadores, a ver, ahora, con la inflación que hay y que los salarios se actualizan mucho menos que lo que se actualiza la inflación. Y si vamos al sector público es una vergüenza de lo que aparece en el sector público nacional con la pérdida de poder adquisitivo luego de los salarios. Y la sociedad no puede ser indiferente a esto. A ver, el que tiene un comercio, el que tiene el negocio en el barrio, cuando el trabajador no tiene guita en el bolsillo, no hay consumo. Claro, es así. La guita circula cuando el trabajador tiene guita en el bolsillo. Porque es el que va a comprar al almacén, el que compra la carne y el camisero después compra en otro lado y el otro compra en otro lado los zapatos. Y se va formando es el mismo billete que va rotando y genera movimiento en la economía y crecimiento. Siempre que hay bonanza económica de los sectores populares de esto no se habla. Si de esto se habla cuando vienen los gobiernos neoliberales que liberan la economía, que bajan los suelos, se empieza a hablar ahí. Esa es una constante. Lo que pasa es que ellos instalan otros relatos que hay que combatirlo y eso es lo que estamos modestamente tratando de hacer desde acá entrevistándote a vos. Gustavo, te agradecemos muchísimo. Gustavo. Para mí un gusto enorme como siempre y a disposición. Abrazo grande, abrazo al audiente. Gracias, Gustavo. Gustavo Ciampa estuvo con nosotros. Un militante de los trabajadores como le gustó que lo definiéramos. Bueno, dale, dale otra vez. Tarde al corte pero vamos al corte. Dale. Radio Rebelde AM740 La radio de todos.